Es este el anillo blanquita que le quieres entregar a Pablo y señal de que entres en un pacto con él, que quieres vivir con él y quieres estar siempre ahí presente. Tiempo de dificultad, de prosperidad, de alegría, de tristeza. Simplemente salvar este círculo en que nada lo haga, estar presente. ¿Es lo que quieres? Padre nuestro, estás en el cielo, Santificado, sea tu nombre. Venga Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hacia la tierra, como en el cielo. Donos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Perdón, perdón, perdón. Perdónanos, perdónanos, perdónanos Gracias, Roberto